Hola, hola. ¿Cómo están? Feliz yo, feliz tú, feliz hoy, feliz hoy, y aquí estoy. ¿Cómo están? Feliz lunes, feliz inicio de semana. ¿Cómo les fue de fin de semana? Un abrazo, una felicitación muy cariñosa a todos los que estén en este bello arte de la docencia. A los maestros, todos tenemos un maestro que nos ha marcado, y puede ser desde chiquitos, desde la primaria. Yo me acuerdo, y yo les he contado, que yo fui muy, pero muy, muy latosa. Seguro, si yo estuviera chiquita ahorita, ya me hubieran medicado por hiperactividad. Y, pues eso, no la pasé tan bien, porque académicamente muy bien, pero de conducta, pues ya sabrás, ¿no? Era bicolor mi calificación siempre. Y en sexto de primaria fue que tuve una maestra, que estoy segura que todos tenemos, se llamaba Virginia, Miss Vicky. Aspe se apegaba. Un verdadero encanto, y lo que es tener la vocación, creo yo, porque hemos hablado aquí muchas veces de la vocación de madre, la vocación de matrimonio, ¿no?, de pareja, y cómo al tú tener la vocación, lo que automáticamente tienes también son las habilidades, ¿no?, las herramientas. Y entonces, pues cuando uno es maestro de corazón, pues eso, tienes los recursos. Y esta mujer, imagínate, hasta sexto de primaria se dieron cuenta que yo era como muy rápida para entender las cosas. Entonces, ¿qué pasaba? Que me aburría. Y entonces, si me aburría, me ponía a dar lata. Y esta mujer me agarró la onda luego, luego, y entonces me mandaba por los gises. Me ponía a limpiar el pizarrón, me ponía a pasar lista, a ir a la dirección por no sé qué. Entonces, además de que me tenía entretenida, pues me daba como esa, ¿no?, importancia de servir. Y bueno, pues, saben que me encanta echar la mano, me encanta servir. Y, pues, sí cambió. Luego me acuerdo también en Inglaterra, donde estudié, tenía una maestra. A mí me súper encanta la historia. Quien me conozca sabe que me gusta mucho la historia. Me gusta mucho la historia y también me gusta la política. ¿Cómo ven? Qué chistosa esa historia. Y tuve una maestra allá internada, donde, ah, todo era como gris, ya sabes, en Inglaterra, lluvia, frío, etcétera, internada. Y no puedes hacer esto y haz lo otro y, ¿no?, así como muy rígido. Y ella nos enseñó la historia como chisme, haz de cuenta, como, eso, como historias, pero historia de, ¿qué crees? Este se casó con este y tuvo este hijo y entonces vivían acá y entonces pasó acá esto y lo otro. Veíamos historia de, de Inglaterra, me acuerdo perfecto, de mil setecientos setenta a mil novecientos setenta, doscientos añitos. Y de verdad, bueno, o sea, yo así, ya sabes, como cuando acababa la serie y nos vemos a la misma hora en el mismo canal, así, yo esperaba sus clases, no sabes cómo. De que me contaran, ¿no?, el final de la historia o en qué iba la historia. Y también una maestra allá también que era de matemáticas. Y entonces lo hacía como, pues eso, como muy lógico, como muy, creo que algo que muchos maestros pueden tener es como querer encasillar, ¿no? Y entonces los niños que les gustan son estos. No que den mucha lata porque no aprenden o no porque den mucha lata porque aprenden muy rápido. Como un niño promedio. Y, pues, se necesita tener esa sensibilidad para darte cuenta. Porque el día de hoy, ¿cuántas veces diagnostican equivocadamente a un niño? Les voy a contar. A lo mejor a Axel no le va a gustar. Pero igual, cuando él estaba chiquito, además bien chistoso porque fue como a la misma edad, hace cuenta que yo. Igual tuvo un problema en la escuela y me mandaron que le hiciera un examen psicométrico, ¿no? Entonces, pues, se lo hice. Y de verdad fue una delicia. Ahí lo tengo arriba. Y justamente lo que decía el examen era lo que te acabo de decir. De cómo muchos maestros quieren trabajar con la media y no salirse de esto. Y mi hijo, lo que tenía, pues, entonces, era que era un chavo sumamente inteligente, muy rápido. Pero además también muy sensible, ¿sabes? Como muy noble. Y entonces me explicaba la psicóloga que eso no era tan usual. Porque generalmente los que eran como muy inteligentes o muy así, eran como más fríos, ¿no? Y que los que igual eran más, este, pues, más lentos, tenían como más habilidades, este, sociales. Y mi chico tiene las dos. Entonces, pues, eso. Luego, ¿qué otro maestro me marcó? Pues, muchos, muchos, muchos. Digo, desde Gurumayi. No sé si alguien conozca a Gurumayi. Osho, por supuesto. Alfonso Ruizotto. Meg. Es más, aquí tengo, desde lo estoy viendo en frente, ahorita se los enseño. Les vuelto el teléfono. A ver cómo lo voy a hacer para que lo vean. Tengo una foto así, horizontal, larga, larga, larga. ¿Dónde están mis maestros? Y entonces está Muktananda, está Shakti, está San Judas Tadeo, está Alexis, Alexis, está Alfonso Ruizotto, está Jesús, estoy yo, está la Virgen María, está Osho, está Meg, está Buda, está, híjole, no veo. Y está Usui, el de, el Reiki. Qué chistoso, ¿verdad? No me había dado cuenta de ahorita que volteo. Y, y, fíjate, me inspiré porque cuando fui a Nueva York con Gurumayi, que tomé un curso muy, pero muy, muy, eh, ¿cómo te diría yo? Muy duro, porque empezaba a las seis de la mañana y acababa a las once de la noche, imagínate. Tienes que llegar a tu casa a lavar tu uniforme, digo, a plancharlo, ya lo habías lavado, a plancharlo, lavar el que traías y así. Y entonces a las seis de la mañana empezaba con Saint Saludation, o sea, con los saludos a los santos. Y pues en la India tienen un montón, ¿no?, de dioses, de santos. Pero me llamó la intenso, es que era la otra palabra, era como muy catártico, porque no nos daban casi a comer, nos tenían meditando todo el día con los ojos vendados, era muy catártico y sí, también muy intenso. Y lo que a mí me llamó la atención, que en este Saint Saludation estaba la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, perdón. Entonces, yo creo que de ahí me inspiré e hice mi, este de maestros. ¿Quieren que se los enseñe? A ver, voy a tomar uno por uno, eh. Voy a tomar el Instagram, porque además el Facebook lo estoy cargando, pero bueno, a ver. Ah, pero no tengo que hacer eso, puedo voltearlo, ¿cierto? Ay, como para que se voltea. Miren. ¿Ven? Ahí está Tuchara, ahí está la Virgen, ahí está Jesús, ahí está Alfonso, ella es Ailexin, la que me dio el Reiki, ahí está San Antonio, no, no San Antonio, San Judo, está Deo, perdón. Ahí está Shakti, ahí está Murtananda. Y para acá está Osho, está Meg, está Buda, está, este no se ve, pero bueno, él lo ve, ¿no? Es Budumaki. Y ahí está el Dr. Usuye. Ya les enseñé mi Saint Saludation. A ver, déjenme voltearlo. Pues no son santos, pero sí son mis maestros, y por eso tienen un lugar muy especial ahí. Ahora, queridos amigos del Instagram, les toca a los hermanos del Facebook. Pero a ver, déjenme ver cómo se voltea esto. Acá. Ahí voy. Miren. Aquí estoy yo. Aquí está Jesús. Aquí está Alfonso. Aquí está Ailexin. Aquí está San Judas Tadeo. Aquí está Shakti. Y aquí está Muktananda. Estos son de Gurumay. Luego aquí está la Virgen. Aquí está Osho. Vean nomás qué cara más linda. Aquí está Meg Divina. Aquí está Buda. Aquí está este... Ay, Gurumayi. Y aquí está el Dr. Usuye. Este es mi tributo a mis maestros. Déjenme voltearlos. ¿Qué tal? No lo tenía pensado, pero pues salió. Déjenme. Es que estoy cargando este teléfono porque no estaba cargado. A ver. Bueno, pues ya me dejé ir. Hable y hable. Déjenme ver qué dicen ustedes, ¿va? Hoy, por ser Día de la Maestra, te las cantamos a ti. Muchas gracias, Chío Preciosa. Un abrazo. Hola. Sí, la verdad recibí mensajes bien bonitos. Hola, hola. Buenas noches. Hola, Lulucita. Muy buenas noches, Marta. Hola, Lupita. Felicidades, Maestra, de pensar bien, hacer bien y el conectarte en positivo. Muchas gracias, Alex. Luego, Feliz Día de la Maestra. Hola, hola. Bendecida noche. Mar de luz. Y felicidades, querida Maestra. Muchas gracias. Oigan, ¿qué creen que me muestra una amiga que tomó un curso? Y la maestra que les dio el curso, así. ¿Por qué nadie me ha felicitado hoy? Y yo, no. Porque yo creo que es algo que te ganas. Erika, felicidades, Maestra de Vida. Gracias por ser Maestra de Educación. Soy Maestra de Educación Especial. Y lo mejor es que toda la vida he jugado a hacerlo. Eso me hace muy feliz. Súper. Y yo creo que también puedes tomar tips de aquí. Guau, qué divertido aprender así. ¿A poco no, Moni? Feliz Día de todos los docentes. Gracias, Itlali, preciosa. Así debería de enseñar el día de hoy. Marta, saludos. Gusto en verte. Rosa María, buenas noches, mi querida Maestra. Un gusto verte. Te deseo un excelente inicio de semana desde Puebla. Gracias. Un abrazo. Hasta allá a todos. La comunidad poblana. Maestra hermosa, gracias por tus enseñanzas tan maravillosas. Te quiero mucho. Yo también. Muchas gracias. Mi hermana es muy buena maestra. Es que eso, Rosita, cuando son, y te digo, pueden pasar los años, y uno al pensar en ellas, hasta sonríes, ¿no? Y te acuerdas del nombre, te acuerdas de su cara. Ha habido actores, ¿no? Que regresan y les dan así ya cuando son famosos. Y Luis Hey. No la puse, ¿tú crees? Fíjate que yo creo que cuando hice este, yo todavía no había tomado el curso con Luis Hey. Pero sí, evidentemente. Está padrísimo. Gracias, mi moni. Guau, qué bonito. Gracias por compartir. Yanet, hermosa. Muchas felicidades, maestra. Muchas gracias. Soy muy afortunada por tenerlos conmigo. Felicidades, maestra hermosa. Genial. Grandes maestros. Felicidades. Pues sí, pero como dices, pues sí me faltan, ¿no? Además, como he seguido, pues también podría poner a Jocelyn. Eres luz para mi gran maestra. Muchas gracias. Sería muy interesante saber qué fue lo que te hizo elegir cada uno como maestro. Y muchas felicidades. Fácil, mira. Jesús, pues es muy obvio, ¿no? Toda la enseñanza del amor. Alfonso Ruiz Soto, pues fue como el primer maestro que yo tuve y por la razón que me metí a esto. Yo empecé con él porque yo quería trabajar conmigo, pero me gustó tanto. Y como trabajé con él como su coordinadora, pues conocí también cómo organizar un curso. Y cuando yo ya decidí dar cursos, pues ya sabía el know-how. Luego, Ailexin es la que me dio el Reiki. Es la que me inició. San Judas Tadeo, pues bueno, el patrón de los casos difíciles y desesperados. Shakti, ¿no? La diosa de la abundancia. Muktananda es el maestro de Gurumay. Más bien interesante porque cuando hubo el cambio, porque eligen a otro maestro, estaba entre Gurumay o su hermano. Y la India, pues es una sociedad bastante machista. Y estaban seguros de que iba a ser el hermano. Y no, fue Gurumay y es muy buena. Osho, bueno, pues qué les puedo decir. Fui a la India, estudié. No lo conocí, ya cuando yo estuve en la escuela ya había trascendido. Meg, pues fue la que me dio lo que yo doy. Buda, pues también, ¿no? Gurumay. Y les digo que el doctor Usui fue, es la escuela que yo, en la cual yo me inicié en Reiki. Ahí está todo el chisme ya. Oigan, cuéntenme ustedes de qué maestra se acuerdan. Saludos, querida maestra. Hola, maestra hermosa. Felicidades hoy y siempre. Muchas gracias. Gracias por todas tus enseñanzas. Felicidades que eres maestra y guía de camino. Muchas gracias, Dan. Buenas noches, comunidad Mar de Luz. Muchas felicidades, mi querida maestra. Gracias por compartir tu conocimiento. Me encanta tu conocimiento. Como que el conocimiento ahí está, y de verdad, miren, por eso dicen que saber es recordar. Y la gente que ha tomado curso conmigo, yo creo que más que, ay, no, es que Marta me enseñó algo nuevo. Yo creo que es lo mismo, nada más que bien aspectado. O sea, como puede ser el piensa mal y acertarás, yo te lo cambio por piensa bien y también acertarás. Marta, feliz día. Un abrazo cariñoso. Muchas gracias. Me dice, ay, ya se me fue, creo. Una por acá. Ay, ay, perdón. Mi primer hijo nació un día del maestro y él ha sido mi maestro para poder ser mejor madre. ¿Qué tal, Betty? Pues sí, nuestros hijos son maestros, por supuesto. Y miren, a lo mejor esto jeringa, pero todas esas cosas que nos costaba trabajo. Un abrazo a la mejor maestra de vida. Muchas gracias, Orte. No sé, ese vecino, esa pareja, ese hermano, ese jefe, ese compañero de trabajo, ese hijo que más lata nos dio, evidentemente es un maestro. O sea, ¿y un maestro de qué? Pues de paciencia. ¿Se acuerdan que lo veíamos con la carta? Y sí, sí, por supuesto. No hay parte de la vida que no contenga su lección. Y dicen que cuando ya aprendiste una lección, porque te la van a repetir para ver si sí realmente ya la aprendiste. Y cuando ya la aprendiste y ya pasas el examen, ¿qué crees? Puedes pasar a la siguiente lección. O sea, que esto de aprender lecciones, esto de aprender lecciones no termina. A ver, ya. Es que estaba cargando el teléfono. Creo que ya tiene suficiente carga. Ahí está mejor. Los hijos son nuestros grandes maestros. De los niños siempre aprendemos algo, ¿sí? Felicidades, yo opino que tu manera de transmitir la sabiduría de una manera muy dinámica y con ejemplos prácticos es el éxito total. Más tu sensibilidad para saber cómo aterrizar a cada alumno. Te amo, Adri. Gracias. Salud. Las maestras que más recuerdo son las de los bordados y tejidos. Que se me hacían como mis abuelitas que nunca tuve. Disfrutaba mucho sus clases y hasta la fecha tejo para mí. Para mis hijas, mis nietos. Claro que también para vender. Bien. Beatriz, como lo dice el libro de tu hijo, tu espejo. Claro, por supuesto. Y miren, si tenemos la sensibilidad y estamos abiertos, hay enseñanza en todo porque olvídate que, a ver, ahí te va. Olvídate que eso sea un maestro y me dé una enseñanza, sino que eso viene y aprieta botones donde me muestran cómo reacciono. ¿Me expliqué? Esa es la lección, pero es conocerme a mí. Y gracias a ese estímulo, yo tengo esta reacción y me puedo conocer. Y entonces por eso decimos, este es mi maestro. ¿Me expliqué? Vienen y tocan una huella y reaccionamos. Y gracias a ellos y gracias a ese estímulo que pegó en esa huella, nosotros podemos auto observarnos y decir, ah, caray. ¿Ok? Por ejemplo, hay emociones que no son lindas y que nos costaba trabajo, como puede ser la envidia. Y la envidia es una emoción que todos hemos sentido y que además luego sentimos culpa por sentir envidia. Y no es hasta que algo lo dispara, ¿sabes? Y uno se puede quedar atorado ahí en, y sí, qué poca. Yo nunca, él siempre, todos, no sé. O tomar esa experiencia y decir, a ver, espérame, ¿qué estoy sintiendo? Envidia, acá, pues no se siente padre, no. ¿Qué lo disparó? Esto. Ok, ¿por qué me hace sentir eso? Pues porque me gustaría tenerlo. Ok, pero lo puedo tener. ¿Cómo lo puedo tener? Pues a mi manera, pero también viendo cómo esa persona lo logró. ¿Me explico? Entonces nos dan como un trazo de, y no quiere decir, ah, paso a un, dos, tres y yo lo voy a hacer igual. No. Lo voy a hacer a mi manera. Pero me doy cuenta que sí se puede. O sea, hay cosas que nadie ha hecho que nosotros pudiéramos hacer. Ahora imagínate lo fácil que es cuando ya vimos que es posible. Claro que mal aspectado es envidia y bien aspectado, cuando lo entendemos, pues es admiración. Y esa admiración puede convertirse en una inspiración. Mi primera maestra me llamaba la atención con cachetadas y gritos. Y esto pasa cuando tenía cinco años. No tienen madre, Gina. No tienen madre. Fíjate que yo me acuerdo, imagínense nomás. Entonces, el primer año estuve casi, casi en Escocia, en el norte, norte, norte. O sea, la última estación antes de Edimburgo, ahí estaba mi escuela. Pero todavía era Inglaterra. Hace un frío que pa' qué te cuento. Invierno, ¿no? Y como castillo, ya sabes, estas construcciones así. Y entonces la monja, con campana acá como de basura, nos despertaban. Y yo me quería vestir adentro de la cama. O sea, quitarme mi pijama, ponerme mi ropita y que me abre la cama. Y que me la vuelva a poner, ¿no? Y que me la vuelva a abrir y igual, pum, que me da un golpe. Y yo decía, no puedo creer. Y ahí les va la peor. Y esto no fue un maestro, fue un doctor. Cuando me operaron del corazón, me pusieron una anestesia, ¿no? Un tipo de anestesia así. Y entonces, ahí yo tenía cinco años, por eso me acordé, Gina. Me pone el médico esta chunche y me la quito. Con una cosa que no, que me la quito. Y me la vuelve a poner y me la vuelvo a quitar. Y que me da una cachetada y que me la pone. Y ya me quedé así de... Entonces, sí, son técnicas un poco arcaicas, creo yo. Y lo único que despiertan es, pues eso, mucho coraje y mucho resentimiento. Cuando transmitías en vivo en la pandemia, me arreglaba y me pintaba mis labios como tú. Quería sentirme linda como tú. Y hermosa. Y mira, lo que es lindo de esto es que te ves linda como tú. ¿Sabes? Porque nadie se puede ver como tú. Pero claro que ver a alguien que se arregló, pues me inspira y digo, pues yo me quiero arreglar. Y a mí hay gente que me ha dicho, oye, ¿cuál es el número de tu lipstick? Ahí está. Y tus pestañas, ahí está. Y el color de tu tinte, pues, ¿con quién voy? ¿Sabes? Pues yo puedo ser testigo fiel de que llegaste a calmar este huracán que antes podía incendiar una ciudad entera en un berrinche. Y la calma que llegó a mi vida desde que comencé a estudiar contigo me ha ayudado a ver que la vida es de una forma totalmente diferente y vivir en paz conmigo y con los que me rodean. Ay, gracias. Por eso amo lo que hago. Hello, bendecida semana para todos. Gracias, Juanita. Yo creo, recuerdo una maestra que me culpó que le robé diez pesos. Yo tenía seis años. Te digo, pinches viejas. Perdón, perdón. Te abrazo, mi querida maestra Martiux. Gracias por todo. Gracias, mi Rose. La mejor lección que me has dado es la de elección para dejar atrás el trauma y el drama. Qué rico. Buenas noches, maestra. Feliz día. Eres una gran maestra. Me has enseñado tanto y aprendiste cuando te ocupabas y cambiaste mi vida. Fíjense que eso es lo interesante, Gris. Que claro, y es eso, es mostrar. Es to teach, ¿no? En inglés es mostrar. Y podemos eso, como dice Adri, ¿no? Ese huracán, calmarlo. ¿Y por qué? Porque veo que alguien puede estar en paz. Ahora, todo el tiempo, pues, está en chino. Obviamente es como el mar, ¿no? Así, pum, 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 me lo mareo y luego pum, 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 pum. Pero de las mareas altas es donde aprendemos. Y también aprendemos a valorar un montón la calma, ¿no? Después de una sacudida, por supuesto. Gracias, Ivón. Cuánto aprendizaje. Ahora, a mí lo que me enchila es, como estás comentando, maestros que abusan. A mí también, fíjense. Yo creo que era como en cuarto de primaria. Y una maestra así me ridiculizó enfrente de todos. Y está horrible. O sea, así queda. Y son cosas de ellos. Y generalmente hay maestros muy buenos. Y hay maestros que, pues, no, que están ahí por otras razones. O que, pues, eso, que no lo tienen tan desarrollado. Pero regresamos. Un abrazo y un beso muy cariñoso a los maestros, a las maestras que disfrutan y que dejan esa huella. Que inspiran. Que motivan. Yo les agradezco en el alma todos sus comentarios. Me encanta. El mes de mayo es como con muchas, ¿no? El 10 de mayo. O el día de maestro. El miércoles es el cumpleaños de mi hijo. Feliz día a lo mejor de todas tus enseñanzas con amor. Y es súper divertido. Es divertidísimo ver cómo lo explicas cosas hasta que les cae el 20. Y mi paciencia. Te súper amo. ¿Sabes, maestra? Durante la pandemia fuiste un refugio de fortaleza y felicidad para no tener miedo. Te agradezco tu tiempo con nosotros. Gracias, gracias. Qué cosa, ¿verdad? Yo creo que, y alguien me lo decía, yo creo que tú no te diste cuenta de todo lo que hiciste. Y efectivamente no me di cuenta. Hasta ahorita, ¿no? Que ya ha pasado, me dicen, y que regresamos a trabajar y qué tal. Y creo que sí tuve, justamente como estamos diciendo, la sensibilidad de darme cuenta que no era algo que iba a pasar. O sea, no era, ah, pues por un recadito, ¿no? Por el temblor o el tsunami o tal. Que obviamente es un, es un, una situación, un catástrofe. Pero, bueno, se para. Pero esto sí me di cuenta que venía de largo. Me acuerdo que fue en marzo, ¿no? Y mi hija me decía, bueno, pero ya para mayo, ya, y yo, no. Para mi cumpleaños, que es en julio, y yo, no. Para septiembre, para el tuyo, y yo, no, no creo. Gracias, maestra, porque me has dado el aprendizaje para evolucionar y transmutar de fibromalquia con tu ayuda tan clara. Para darle conciencia y sobre todo con el gran amor que enseñas metafísica. Mi peor año fue el sexto de primaria. La maestra era amiga de mi mamá, también maestra, en la misma escuela. Y mi madre me exigía diez en absolutamente todo. Y era salón de puras mujeres. Una alumna que era la estrella del salón me golpeó y amenazó que no podía tener mejores calificaciones que ella. Le dijo a mi mamá y a la maestra, ellos no me creyeron. Jamás volví a sacar diez en mi historia estudiantil. Te digo, es que sí, pueden dejar una huella muy fuerte, muy fea. Yo cuando estaba allá en... Les voy a contar otra. Cuando llegué a Inglaterra, yo no hablaba inglés, ¿ok? Acabé ese sexto de primaria, me mandaron para allá. Hablaba, I am, you are, we are, yo creo, ¿no? Y entonces, era de monjas, imagínate, un convento. Estábamos en el salón y te digo, era como este castillo, las puertas súper gruesas de madera, espacios muy fríos. Y pues yo no entendía nada, ya estaba yo súper aburrida, pero sí ahí no podía echar mucho. Entonces levanté la mano, mucho relajo. Levanté la mano y la monja, ¿yes? Y yo, ¿can I go to the bedroom? Eso sí lo sabía decir. Y me dice esta. I beg your pardon. Y yo, madres. ¿Es que no lo estaré diciendo bien o qué? Y yo, ¿can I go to the bedroom, please? Para empezar, en inglés tú no dices can I, porque es como que sí puedo, a ver si puedes, tienes piernas B, es may I, ¿no? Pero yo había aprendido acá y era can I go. Y ya, me paro, como que me dijo, yes, pues así de, ya, sácate de aquí. Abro la puerta esta enorme, la cierro. Y oigo que todas se atacan de la risa. Y una que dice, Is she going to take a bath now? ¿Qué quiere decir? Va a tomar un baño ahora, porque can I go to the bathroom, era el baño donde te bañas, y no era el restroom o el toilet. ¡Ah! No hablaba inglés. Entonces, de estarte pendejeando, pues sí, yo me pasé como dos meses sin hablar. Y me hablaban y yo. En huelga, ¿cómo ven? En huelga. Porque, pues sí, era, más bien mala onda las chamacas, porque, Baby, le bloody, no, no. Y bloody es como pinche, ¿no? Entonces yo iba a decirle, pinche monja, imagínate. Entonces, estás castigada. Y me castigaban por correr, por brincar, por gritar. Ya les he contado. Todo el tiempo me decían, you're in trouble, you're in trouble, you're in trouble. Entonces llegó un momento en que yo pensé que Marta, en inglés, era trouble. Entonces me preguntaban, what's your name? Y yo, trouble. Tu podcast son lo máximo. Cada vez que los escucho me cae otro 20. Gracias por existir. Feliz día, mi Pau, preciosa. Pinches viejas, sí, neta. ¿Qué tal la de la cachetada para que me saliera en la cama? Ya agradezco que aprendí de ti, mija. Mi peor año fue tercero, secundaria. Es que ahí ya estamos hablando de... Porque qué tal de abusivas son cuando somos chiquitas. Y luego en la adolescencia, híjole. Mis compañeros me hacían bullying. Y también el profesor se unió a la experiencia horrible. Sí. Un momento refleja la luz que tiene de su... En su corazón y tú deslumbres. Un maestro, te amo. Fíjate que yo creo, querida Ale, que los ingleses inventaron el bullying. O sea, está totalmente normalizado. Te lo juro. No sé, ahora cuando yo estudié. O sea, los de prepa jodían a los de secundaria, los de secundaria, los de la primaria, los de la primaria. Y te juro que la gente estaba esperando ser un año más grande para fregar a los de abajo. Muy, muy, muy raro. Y sí. Ja, ja, ¿sabes? De alguna de tus compañeras de ese colegio. De Inglaterra. Fíjate que sí. Ahora con el... Con el... Con las redes. Nos conectamos por Facebook. Y lo que me enteré es que estaban vendiendo la escuela y querían comprarla, que obviamente... A mí como que Europa... Pues, digo, tampoco, grasa. Yo ya no. Pero no me motiva ya tanto. Así me dices, vamos. Por eso me fui para el sur. Esas mujeres te enseñaron a no ser como ellas. Ahora cada una tiene lo que siembra. Maestra, quiero agradecer que gracias a usted y sus vivencias en casi tres años, fecha no me ha dado COVID. Y usted me cambió mi forma de ver las cosas. Eternamente agradecida. Sí. Yo también. Toda mi familia. No nos dio. Gracias, querida maestra. Esa espera de... Por la anécdota, no me siento tan mal. No, yo creo que todos tenemos unas historias de terror, ¿no? Imagínense nada más. ¿Conocen a Mónica, mi hermana? Esa actriz. Bueno, Mónica, mi hermana, es toda dulce, toda linda. Y sí, sí que lo es. Somos tres mujeres, ¿ok? Virginia la mayor, Mónica la de en medio y yo la más pequeña. Entonces, me mandaron al mismo convento donde habían mandado a mi hermana. Pero claro, mi hermana fue de dieciséis. Yo tenía trece. Todavía no los cumplía. Y Mónica me decía, no, Sister Selling es lo máximo, es la que tiene en la tiendita, te va a regalar papas, ya sabes, las como sabritas que tienen vinagre, muy loco. Te va a dar, no sé qué, ella es súper linda. ¿Cuál fue la monja que me dio el golpe? Sister Selling, que tanto amaba a mi hermana Mónica, a mí me alucinó. ¿Sabes, maestra? En primaria, mi experiencia se parece a la tuya, pero en secundaria saqué una beca con monjas y me dieron mucho amor hasta que hasta quería ser monja. Pues te digo, te digo, ahí es porque te inspiran, dices, ay, yo quiero ser como ella. No, la secundaria ya, bueno, secundaria hice uno allá, los tres de secundaria lo hice allá. Y la prepa ya la hice aquí en México. No, ya fue otra cosa. Además, también tienes otra edad. Mis, a mí nunca me gustó la escuela, pero tenerte a ti cambió radicalmente mi vida y por eso eres mi mis. Gracias por tenerte. Gracias. Blanquise, a mí mi maestra que me pasó fue en primaria. Primero me hacía bullying y no dejaba que se juntaran conmigo los niños. Ah, qué metiche vieja. Me mandó a un rincón y yo lloraba mucho. ¿Sabes qué? Que yo creo que ni cuentas se dan. De verdad. Fíjense que yo creo que de las cosas que más me pueden poner mal es ver la maestra, la nana que maltraten niños, la mamá. No hablábamos de mamis lindas y de mamis tóxicas. Y que maltraten animales. Es que si te das cuenta es como similar, no se pueden defender, no es lo mismo. Hagamos una regresión a ese colegio y nos llevas a todas contigo para amarles una revolución. No, hombre, yo creo que ya Sister Selling ya felpó. No, no. Además, sí, yo no creía. No hubiera creído. Si me hubieran dicho que yo iba a ser maestra, no, no lo hubiera creído. Pero bueno, sé por lo que me dicen. Ay, dejé mis cartas arriba. Bueno, me van a esperar, ¿no? Tampoco es tan grande mi casa acá arribita. Pero es que me las llevé para tomarles la foto. Oye, Adri, brujota, magaza, que nos dice la carta que va a salir y pum, que la saco y que es esa. Qué padre, ¿verdad? Si nosotros nos diéramos cuenta de esas habilidades que tenemos, porque fíjate, lo primero que rompe o por lo que, gracias, Moni, o por lo que no desarrollamos esa habilidad, ¿no? De poder usar nuestras habilidades paranormales, por así decirle, ultrasensoriales o como quieras, es porque no nos lo creemos. No nos lo creíamos. Y a medida que nos vamos dando el mérito, el crédito, y lo vamos desarrollando, nos damos cuenta que tenemos eso y más. La carta, wow, ¿qué tal, Yasmin? Es que estuvo buenísima. Es que Yas y Adri andaban en Panamá y creo que era su última noche, ¿no? Entonces se conectaron a live y cuando yo saqué la carta, antes de sacarla, ella puso, que no me acuerdo qué era, ahorita voy por ellas. Y cuando la saco y así, wow. Entonces, lo que les digo, de verdad, tenemos muchas más habilidades de las que creemos. Felicidades, querida maestra, tus podcasts son una maravilla, tus temas fabulosos tocan fibras muy profundas, son maravillosos. Gracias, Mil. Ay, gracias, gracias. Impulso amoroso, exacto. Miren, se siente bien bonito porque el podcast es como mi... Ustedes me sugieren el tema y yo les platico. Ok, ok, vamos a ver, carnita. Lo que yo pienso, lo que es mi experiencia, lo que es mi opinión, como con los cuarzos de Lalo que te preguntó el color. Y sí, ahí me quedé. Con Lalo, Mónica me mandó y entonces me ponía, ¿no? Cuarzos de colores y me decía, ¿qué color es? Y yo decía, ¿qué color es? Y qué crees, si era. Luego me puso uno acá arriba, pero no tocando. Y me dijo, caliéntalo. Como tú quieras, como con tu pensamiento, caliéntalo. Me lo puso en la mano y pues estaba frío, como un cuarzo. Y, ¿qué habrá sido? ¿Un minuto? Eso, 60 segundos. Y cuando me lo dio, estaba como si lo hubieran metido en el microondas. Muy cañón. O sea, no estaba calientito, sino estaba de, ¡ay, cabrón, no! Así que dices, ¡guau! Pero eso, si nuestra atención está en, mira quién hizo y qué dijo y cómo me veo, qué están pensando de mí, valió brillo. No podemos subir nuestro nivel vibratorio. ¿Cuándo va a haber un Kivalión en la Ciudad de México? Pronto, Mayra, querida. Pero lo que sí va a haber, Mayra, que te lo recomiendo muchísimo, es el de Del Miedo al Éxito. Ese es este fin de semana que sigue, el 27. Y el jueves, ya este jueves, vuelven a ser, por eso eres Flash, bola de fuego. Oiga, no, y no se acuerdan unos que fuimos, ahorita me estoy acordando, fuimos a las pirámides. Y el chamán que nos llevó, yo hacía un evento cada mes, como noches en conciencia ahorita, pero acá era al mes. Y era, o, una vez, este, fuimos a las pirámides, en marzo. Y entonces ya cuando salimos, íbamos al restaurante. Y no me acuerdo qué cuarzo, qué cosa, pero nada más con acercar, no era con tocarlo, nada más acercar tu energía. Entonces me dijo el chamán, a ver, ven, ahí estaban todos, pon tus manos. Y de repente, ¡buah! Así, impresionante. Hace algunos años soñé algo que se cumplió en menos de 24 horas. Te digo, porque son como señales que nos dan y uno, pues igual, no está atento. Porque estamos en las baratas o en el buen fino. Ajá, ya te iba a volver a leer. Oigan, bueno, déjenme ir por las cartas y vamos a ver qué nos dicen, ¿va? Ahí vengo, no me tardes. Oigan, bueno, déjenme ir por las cartas. ¡Tarán! No me tardé mucho, ¿así? Ya, no han escrito nada. Me voló un ping-pong. Sí, impulso amorosos. Impulsos amorosos. Y dice, el arcángel Gabriel permite que la creatividad que proviene de lo divino te guíe en tu vida y tus nuevos proyectos. ¡Guau! Oigan, bueno, les decía que ya este jueves, jueves 25, es la plática de Noches en Conciencia de Fernando Mastroianni. Me preguntan, oye, ¿y de qué va a hablar? Ok, él hace esto de magneto metabólico, o sea, es con imanes y hacen un diagnóstico. Es como... Ay, ¿cómo se llama esto? ¿Sabes de...? Se me fue el nombre. De que preguntas y... Bueno, el caso es que él nos puede ver a distancia o presencial y por medio del alimento. Es que, de verdad, la comida, pues, es lo que le metemos a nuestra máquina. Y sabemos que lo que más daño son los pensamientos. ¿Qué? ¿Y qué? Y que muchas veces, si no es que todas, en realidad esos problemas con la comida eran problemas emocionales, ¿no? La comida, y lo vemos, que es lo primero, un bebé... Entonces, podemos no bailar, no fumar, no tomar, no... Pero no puedes dejar de comer. Entonces, es como un apapacho, es un cariñito. Y la industria se ha ido hacia lo esponjocito, esponjocito. Hacia... Si nosotros vemos la pirámide, lo primero abajo son carbohidratos. Y el día de hoy sabemos que no, que no, que no, que no. ¿Y quién hizo esa pirámide? Pues, muy probablemente Kellogg's, ¿no? Y sabemos que los cereales, o sea, esto, las cajas de cereales, que yo crecí con eso. Las mamás decían, ay, tómate un vaso de leche ya, por lo menos un chocolate. Pues, el día de hoy sabemos que no. Yo, fíjense, no tomo leche. Yo creo que sí, mi mamá sí me daba leche. Por eso me acuerdo. Imagínate que me castigaban y me mandaban a dormir sin cenar. No, porque tienes problemas con la comida, ¿no? Este, creo que alimenta más la caja del cereal, así que se coma el cartón a que se coma la de adentro. Entonces, sí, René May también es buenísimo. Fer, porque te estamos hablando de Fer. Fer, ha estudiado y ha desarrollado esto que es la dieta del cazador-recolector. Y escuchamos, come frutas y verduras. Y cuando yo tenía Sheden, este... Una chica de ocho, es que ya se me olvidó el nombre, pero... Ya, ahorita me acuerdo. Dio un curso de raw food, ¿no? De comida cruda. Y oímos de los veganos y de los vegetarianos y de tal. Esto a mí me hace más sentido, porque sí comes carne, pollo, pescado, ¿ok? Yo les dije, acabo de ir a Los Ángeles y de repente una de mis alumnas, Marcy, se anda por aquí, de verla y decir, Marcy, Marcy, ¿qué hiciste? Estás lindísima. De que había bajado, porque además los kilos... Es la maravilla de este tipo de régimen, porque yo no... O sea, dieta, pues es dieta todo lo que comemos, ¿no? De repente uno se pone a dieta y entonces se te van los cachetes, se te cuelgan no sé qué, lo que no quieres. Y aquí no, porque es la misma grasa que lo que sirve como de energía. Entonces, realmente pierdes, pues, donde traías el sobrepeso, llámese los brazos, la panza, las nachas, las piernas, ¿va? Es como muy localizado, porque vas sobre de eso. Entonces, de eso nos va a hablar Fer. Fernando Mastroiany, yo lo conozco de Sheden. ¿Se acuerdan que yo tenía un centro en Polanco? Y él daba curso de milagros. Entonces, cuando hice los miércoles de inspiración, me comuniqué con él. Y le dije, oye, me gustaría que nos vinieras a hablar del curso de milagros. Me dijo, ¿qué crees? Ya no lo doy. Se lo dejé a Mari Lupe, la esposa de Manuel en Puebla. Y yo me estoy dedicando a esto. Entonces, ahí les puse ya el programa, el live, donde estuvo Fer. Y de verdad me gustó muchísimo, muchísimo. Yo les comenté que iba a ser una fiesta, porque para darle la bienvenida a mi cintura, ¿no? Que ya había regresado. Entonces, te das cuenta cómo, pues sí, si cambias tu manera de comer, cambias tu manera de pensar, cambias. Entonces, todo cambia. Marta, buenas noches. ¿Me podrías decir qué es el Reiki? ¿A qué ayuda? El sábado voy a ir y no sé qué esperar. ¡Ay! Reiki es sanación con las manos. O sea, es un tipo de, puede ser también como energía universal. Se llamaba imposición de manos, manos que curan. A través del Reiki, el doctor Usui recibió unos, unos símbolos. Entonces, con estos símbolos te inician, te abren los conductos. Todos tenemos aquí en estos chakras de las palmas de las manos. Y si no tuviéramos manitas, igual en las plantas de los pies. Estos centros energéticos que nosotros podemos hacer esto, ¿no? Y generamos energía. Se calienta, se calienta. Si te das cuenta, no es aquí, es aquí en medio. Entonces, Reiki lo que es, es una terapia que cada vez está más reconocida. Ahora, lo que pasa es que también esto va tan rápido, entonces ya llegó barras, ¿no? Entonces, a corrernos las barras. Y es, es similar. Barras lo que pasa es que es nada más en la cabeza. Reiki es todo el cuerpo. Y es muy, muy, muy lindo. Es como conectarte al chorro de energía de Dios y que tú seas el vehículo para ayudar a sanar a alguien. Y fíjate, por ejemplo, si alguien ya está enfermo, no es que tú seas Dios y lo vas a sanar. Qué calzones, ¿no? Si esa persona va a trascender, lo que le hace el Reiki es que trascienda de mejor manera. Me explico. Más en paz. Y que si puede sanar, pues que se sane. Es muy lindo porque tú eres el vehículo, como la manguera, por la cual está entrando la energía. Y como en una manguera, pues al regar el jardín, también la manguera de adentro se está limpiando, se está lavando. Tú ves, con cero expectativas. Después tuve otro y me asustó tanto que le pedí al universo que me quitara eso. Ahora no sueño nunca nada. Ay, que tuviste un desprendimiento. ¿Qué tuviste, corazón? Dice, hace algunos años soñé algo. Ah, ok, ok, ok. Fíjate que eso, ¿por qué creen que no podemos ver qué va a pasar? Si supiéramos qué va a pasar el viernes, ya estaríamos sufriéndolo desde hoy. Buenas noches, me pude, ya, ya, después tú, ya, eso también. Las noches están bien, padres. Los que aún no van, no se lo pierdan. Son garantía. Ay, Moni, preciosa. Fíjate que yo crecí escuchando a la gente que venía de provincia diciéndole a mi papá que no importaba qué obra estuviera. O sea, que la gente no veía la cartelera teatral, sino simplemente llegaba al teatro. Porque sabía que si era obra de mi papá, era garantía. Está bien bonito. Entonces, yo siempre he querido eso. Y que tú digas eso, Moni, me encanta. Porque quiere decir que voy en el camino correcto. Tienes unas manos hermosas, maestro. Manos sanadoras. Muchas gracias. Fíjate que sí. Es lo que te iba a decir. O sea, aunque no tengas reiki, aunque no tengas la iniciación, pues se cae alguien o no. Y metes tú las manos, sana, sana, colita de rana. Ahora, si tienes la iniciación, no es tu energía la que estás mandando, sino es la energía universal. Y está bien bonito servir. Mi querida maestra, me encantan tus pláticas tan constructivas. Gracias, gracias a ti. Hola, maestra querida. ¿Cómo están? Una pregunta. ¿Por qué he soñado con mi abuelita materna? La veo mejor que en vida. Porque está muy bien. Y porque ella quiere que te enteres que ella está muy bien. No sé qué tuve, pero me gustaría saber si a mí me sanaste la nariz de un gran golpe. ¡Ay, mi chío, preciosa! Oigan, en el curso que tomé de Jocelyn, una chica encantadora, eran dos hermanas, y de repente fuimos a desayunar. Y fuimos al cuarto a lavarnos los dientes. Pero de repente esta chava hace cuenta que era como pasto y luego era como caminitos, pero como de piedras, que como cortadas, así, haciendo un patrón. Y esta niña no sé cómo fue. Y se da un santo guamazo en el ojo, en la rodilla, en la cabeza. Y pues sí. Sí, sí, le dije, oye, ¿te puedo poner las manos? Sí, claro. Y ¿saben qué? Neta, es impresionante. Es impresionante. Probablemente aquí haya más gente que le haya yo dado Reiki. Y te repito, no soy yo. Es la energía del Reiki. Seguido me encuentro amuletos en la calle. ¿A qué se debe? Pues que tienes buena suerte, mi amor. Oigan, bueno, vamos a ver qué nos dicen las cartas. Pues eso, vamos a conectarnos con esa gran energía universal que habla y que tiene el mensaje perfecto para esta gran comunidad. Agradecemos este inicio de semana. Bendecimos a todos los maestros. De hecho está, de hecho está. De hecho está. Ay, qué bonita. Bendición escondida. Vean qué linda. Dice, el arcángel Uriel, estoy iluminando esta situación para que logres ver todas las bendiciones que traerá a ti y a todos los involucrados. La ven aquí con su antorcha. Vamos a ver qué nos dice. Es que eso, luego no vemos y eso que pensábamos que era lo peor trae algo bueno. Dice, recuerda que todo sufrimiento es opcional. No anheles nada del pasado, pues el pasado no tiene nada que ofrecerte. Y el futuro solo será un reflejo de la decisión que tomes hoy. En poco tiempo podrás comprender cómo todo está sucediendo en tiempo y en forma perfecta. Puedes pedirme que trabaje contigo en tus sueños y te ayude a comprender una determinada situación. Traeré claridad a cualquier situación que necesites comprender. Date cuenta de las diosidencias a tu alrededor. Al no haber coincidencias, reflexiona sobre el mensaje que éstas traen a ti. Toma nota de los encuentros que parecen ser casuales y pregúntate, ¿por qué se está cruzando esta persona en mi vida? Hay nuevos personajes importantes que conocerás y que van a traer bendición e información que necesitamos hacer llegar a ti. Mantente atento. Ay, bendición escondida. Oigan, bueno. Este en jueves vamos con Fernando Mastroianni. Luego viernes, sábado y domingo nos vamos a Ixtapan de la Sal. Y luego el... Ah, es que no es este, es hasta el 20. Ya me estoy comiendo las semanas. No. Este jueves es 18. Y tenemos la plática con Marta Llerenas. Las constelaciones, la próxima gris, es el 24 de junio. 24 de junio. Oigan, este... ¿Qué les estaba diciendo? Ah, este jueves... Hoy es martes. No, hoy es lunes, martes, miércoles, jueves. Es la plática el 18. 18. Faltan 10 días, Simón y gracias. Oye, es que va rápido, yo me acelero. No, no. Con calma. Entonces, este 18 es lo de Marta Llerenas. Neta. ¿Quieres más abundancia económica en tu vida? 20. Escucha el plan de trabajo. Está maravilloso. El 25, gracias, hasta el otro jueves, es el de Fernando Mastroianni. Y el 27 es del miedo al éxito. Ahí está. Creo que ahora sí lo dije bien. 18 con Marta. 19, 20 y 21 en Ixtapan de la Sal. 25 con Fer. Y 27 conmigo. Ahora sí que... ¿Qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Amigas, amigos, les mando muchos besos, muchas bendiciones. Los quiero muchísimo. Y bueno, pues vamos a reconocer esas bendiciones que siempre están a nuestro alcance. Seamos felices porque guapos, guapos ya estamos. Nos vemos mañana, ¿va? Gracias.